¿Cómo se puede consolidar el hogar? El amor de los integrantes, pero también la infraestructura que les da seguridad. Es necesario el equilibrio entre la infraestructura, las paredes, las puertas, el techo, y el amor de la familia dentro del hogar. Entonces, el amor de la familia dentro del hogar es responsabilidad de cada familia. Y lo que tenemos nosotros como Estado que hacer es ayudar en que esté la infraestructura. Y entonces cuando vemos la felicidad de la señora María, que representa la felicidad de muchas familias, decimos, estamos avanzando. Falta mucho, falta mucho, pero estamos avanzando. Porque solamente por reconstrucción, por reconstrucción, se tiene que construir más o menos 50.000 casas. 50.000 casas. Yo ayer he estado en Piura. Y todo el mundo, cuando habla del niño, inmediatamente se refiere a Piura. Piura, porque Piura normalmente ha sido la región más castigada. Pero en la evaluación que hemos hecho en Piura, se tiene que construir en Piura por damnificados 16.000 viviendas. Y en Lambayeque, 17.000. O sea, aquí hay más viviendas que han sido damnificadas. Aquí en Lambayeque, incluso más que en Piura. Y entonces por eso tenemos que trabajar. Y si sumamos las de Piura, las de Lambayeque, la Libertad, las de Ancas, todos son 50.000. Cuando nosotros, en el mes de abril, cuando recién entramos al gobierno de este año, yo le consulté al ministro, ¿cuántas viviendas ya se ha hecho? Y me dijo, 3.000. Le dije, si son 50.000 y hemos hecho 3.000, falta mucho. A este paso no vamos a acabar. Entonces, incrementa el ritmo. Y ya hemos incrementado y a la fecha ya tenemos 10.000 viviendas terminadas. 5.000 que están ahorita en construcción. Y 5.000 que están próximos ya a empezar, porque ya están prácticamente contratadas. Entonces tenemos ya 20.000 solucionadas. Pero son 50.000. Entonces el compromiso es que el próximo año 2019, como ya hay 20.000 que están solucionadas, nos preocupemos de las otras 30.000. Entre el 2019 y máximo el 2020 tienen que estar ya las 50.000 viviendas terminadas. Todas. Y entonces así podemos decir que cumplimos con los damnificados. Pero el problema es mucho más grande. No solamente son los damnificados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, para que cada familia pueda levantar su vivienda, lo primero que necesita es su título. Si no tiene título, no tiene por dónde empezar. Y eso nos vamos a encargar nosotros, de la titulación. Estamos y hemos venido acá, por eso no hemos venido solamente cuando viajamos, no vengo solamente para ver la vivienda que se ha terminado, sino venimos para analizar toda la problemática. Y entonces está aquí el director de COFOPRI, que su responsabilidad precisamente es la titulación. Y entonces él está acá, el señor Figueredo, quien tiene que ver cuál es el mecanismo más ágil para empezar aquí, en Ferreñafe, comenzar con la titulación integral. Felizmente, felizmente, que aquí también están las autoridades electas, las que a partir de la próxima semana tienen la responsabilidad, el alcalde, el gobernador. Juntos trabajar. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Si cada quien trabaja por su lado, avanza, pero lento. Si nos juntamos, avanzamos, pero mucho más rápido. Y eso es lo que quiere la población, porque estamos impacientes de tanto tiempo y no se solucionan los problemas. Entonces lo que queremos es avanzar, sí, pero más rápido. Y eso se logra si estamos juntos el alcalde, el gobernador y el gobierno, con el ministro y con todos los funcionarios. Esa es la forma de trabajar. Y por eso yo agradezco ya esa voluntad, ese compromiso que he visto en las nuevas autoridades. Yo he estado, por ejemplo, con el gobernador hace dos días, siendo parte de la ceremonia de entrega de su credencial, como máxima autoridad de Lambayeque. Y estamos aquí para trabajar con él. Igual con el alcalde, igual con los ministerios que tenemos que trabajar juntos. Entonces, primero la titulación. Entonces vamos y él mismo nos va a dar plazo para ver en qué tiempo, empezando de este sector y irradiando cada vez una mayor área. Luego veremos ya con el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los servicios básicos. Es decir, el agua, el servicio de tratamiento de aguas residuales, todo de manera integral, y ahí vamos viendo los diversos proyectos. Lambayeque realmente tiene proyectos de gran envergadura como región. Tenemos que consolidar el proyecto Olmos, tenemos que ver el puerto Eten. Entonces son proyectos grandes que son los que generan el progreso y el desarrollo. Y vamos a trabajar. Pero mientras que trabajamos estos proyectos grandes, de gran envergadura, tenemos que trabajar los proyectos pequeños, que son los que requiere la población, que es primero hay que comenzar a trabajar el saneamiento básico, porque tenemos que hacer las zanjas, poner la tubería, y una vez que esté todo terminado, continuar con las pistas, con las veredas, y ahí es donde entra el trabajo articulado. ¿Qué cosa le corresponde al Ministerio? ¿Qué cosa le corresponde al Gobierno Regional? ¿Qué cosa le corresponde al Alcalde? Cada quien sabiendo qué hace y va sumando esfuerzo. Entonces hay que hacer todo eso, y lo vamos a hacer. Pero como siempre digo, donde voy, lo he dicho la semana pasada que he estado en el sur, ahora estoy en el norte del Perú, ayer he estado en Piura, en este momento estoy en Lambayeque, de aquí me voy a La Libertad, voy a ir a Ancasi antes de llegar en la noche a Lima. Así recorremos el Perú, todas las regiones, y donde voy yo le digo a la autoridad, tienen todo mi apoyo, solo una condición, una condición, trabajo sin corrupción, trabajo sin corrupción. Si se trabaja con honestidad y con transparencia, todo el apoyo. Si se trabaja con corrupción, tienen todo el peso de la ley las autoridades. Entonces, y lo que tenemos que tener claro, es que no hay nada oculto. No hay nada oculto. Puede demorar en saber y enterarse. Y vemos cuántas autoridades, lamentablemente ahora gobernadores regionales, alcaldes, ahora están en la cárcel por corruptos. Y eso no quisiéramos que ocurra. Pero para eso tienen que trabajar con honestidad, y por eso tienen todo el apoyo, esa es la condición. Y así, si trabajamos sin corrupción, tenemos el dinero para hacer estas obras. Por eso tenemos que trabajar sin corrupción. Entonces, por eso necesitamos plantear los proyectos importantes, coordinar entre autoridades y la población que fiscalice, que nos ayude a verificar si las autoridades están trabajando bien, y de esta manera podremos asegurar la culminación de los proyectos. Lambayeque es una región que tiene mucho potencial de desarrollo, lo único que falta es trabajar de manera adecuada. Y eso queremos hacerlo. Y vamos a hacerlo. Así que tengan la seguridad que los problemas no se resuelven de un día para otro. No es de un día para otro. No hay varita mágica para resolver los problemas. La única forma de resolver los problemas es con mucho trabajo. Y estamos dispuestos a trabajar como se requiere. Y dar satisfacciones a la población, como el día de hoy estamos viendo, la satisfacción en la familia de la señora María. Como ella, ahorita hay 10.000 familias, 10.000 familias que ya tienen su casa terminada. Y 10.000 más que tienen en los próximos semanas o meses también. Así vamos a trabajar la alegría y la satisfacción de la señora María y de su familia, que nos ha permitido incluso ingresar a su vivienda, que es lo más sagrado de toda persona, es lo que nos inspira y nos anima a seguir trabajando por el Perú. Por usted y por todas las familias peruanas, vamos a seguir trabajando con todo esfuerzo para mejorar el nivel de vida y para luchar contra la corrupción. Muchas gracias.